Se vende esta finca de 7 hectáreas a puerta cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que adentran algunos animales y algunos enseres que están dentro de esta finca. Otro punto es que la ubicación de la finca es muy buena. Su llegada hasta acá se hace por una carretera pavimentada. Está ubicada sobre una vía municipal, sobre una vía que conecta dos municipios. Otro punto a favor es que la finca tiene una topografía plana y es una finca que está ubicada en un clima cálido. Es la finca ideal para aquella persona que anda buscando venir de tierra fría a tierra caliente. Esta finca le puede servir y téngala bien presente y en consideración. Otro punto también antes de entrar en detalles y es que la persona que desee negociar se va a contactar al número que aparece en pantalla. Ese es el número del dueño, del propietario. Cero comisionistas, cero intermediarios en esta venta. Quiero que nos concentremos en lo siguiente. Quiero mostrarles las dos áreas que tiene para cultivar los potreros, el ganado. Quiero mostrarles la casa. Esta es la casa que tiene. Se proyectó esta casa para cinco habitaciones, tres baños. Esta casa falta hacerle algunas terminaciones. Por ejemplo, colocar un buen enchape, un buen cielo raso, aire acondicionado. Sí lo desean. Pero que quiero dejarles presente y claro, que tiene una casa de alrededor de 180 metros cuadrados, amplia, con buenos espacios para que ustedes puedan terminar de acondicionarla. Otro punto es que aquí en la casa tenemos energía eléctrica, tenemos gas y el agua para el abastecimiento, para el consumo, se saca de dos pozos profundos. Lo interesante, como les decía, es que es una venta a puerta cerrada. Incluirían estos nueve animales. Próximamente van a ser más. ¿Por qué? Porque estas vacas están ya próximas a tener sus terneros. Entonces ahí tienen puerta cerrada, una finca que se entregaría entonces con nueve reses. El perro, el gato, la gallina, la herramienta, las áreas de cultivo, todo. Veinte directa con el propietario, con el dueño. Quiero mostrarles aquí lo que es el relieve, que tiene una topografía toda plana. Y aquí lo que ustedes también aprecian, es como la primera área que se tiene destinada para cultivo. Aquí se tiene plátano, se tiene caña, aullama y ya les muestro la segunda área. Aquí tenemos la segunda área de cultivo, donde tenemos cacao, hay plátano, hay yuca, hay de todo un poquito. Entonces es para tener presente que tienen dos partes ya acondicionadas para que ustedes puedan tener aquí su comida. Lo otro es que son siete hectáreas y pueden acondicionar una área más amplia para que puedan cultivar lo que ustedes deseen. En esta finca tienen a disposición cinco potreritos, cinco cuadras, para que ustedes puedan tener ganado. Entonces es bien interesante. Tienen la casa, las dos áreas de cultivo, cinco potreros, el ganado y demás. Ojo a la ubicación de la finca. Está ubicada en medio entre Agua Azul y Manica Sanar. Esto es al oriente de Colombia. Aquí pasa por esta pavimentada el servicio público constante. Entonces la ubicación de la finca es muy buena. Visto todo lo anterior, las personas que estén interesadas en saber el precio y más detalles se deben de contactar directamente con el propietario. Y agradezco mucho a aquellas personas que se toman un momento para compartir este video y se toman también un momento para dejar un buen me gusta.